todos los libros un libro un programa de alberto san segundo para radio universidad de salamanca reseñas interáreas cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89 muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a esta edición que es especial de todos los libros su libro y es especial porque hoy es día de fiesta en salamanca de san juan de sagún pero no obstante sí que tenemos entrega de todos los libros un libro y además con un género que yo creo que tiene más adeptos cada día no sé por qué será que es el género creo creo que lo mismo nos estamos anticipando demasiado pero yo creo que este este autor que nos presenta hoy alberto san segundo es autor sobre todo de novela negra alberto buenas tardes qué tal buenas tardes bueno si hay que escribirlo a un género concreto el género es el western aunque los libros que traigo hoy no están no son sólo western ahora hablaremos exactamente pero sí si yo tuviera que decir el ámbito temático y también en cuanto a contexto al entorno al espacio en el que se mueven en general bastantes de las novelas o por las que es más conocido cormac mccarthy que es el autor que vamos a hablar hoy si el género sería el género del oeste fundamentalmente y ya que he citado el nombre pues cito también el mención ya de entrada el por qué no no es la primera vez por cierto alberto que hablas de cor más mccarthy no en este espacio efectivamente no es la primera vez porque es que es un escritor que me gusta mucho y además no será la última porque ya anticipo que el curso que viene también va a haber alguna alguna emisión dedicada a él ahora ahora ubico la estructura de mi planteamiento con respecto al autor y sus libros decía que hay una efeméride no hoy es el día hoy es 12 de junio mañana día 13 se cumple un año de la muerte de este escritor del escritor estadounidense cormac mccarthy moría en méxico uno de los sin duda nombres mayores de la literatura norteamericana de su país y si exageramos un poco y yo creo que no tanto pues del mundo entero a mí me gusta mucho como te comentaba a pesar y recalco esto a pesar de la extraordinaria violencia que inunda y el verbo no es casual inunda su literatura mares de sangre podríamos decir un mundo un contexto este que no me interesa demasiado pero que sin embargo es revelador para quien nos esté siguiendo que pese a que yo declaré de antemano que este estas referencias o esta plasmación de la violencia en la literatura no es algo que me guste mucho sin embargo acto seguido califique a cormac mccarthy un escritor magistral que además me entusiasma alberto perdóname que te interrumpa porque tú lo sabes todo quién es el director de cine que también era hacía películas muy violentas creo que perros de paja quizás fuera de ese actúaba steve mcqueen en varias de sus obras y era se dirige se caracterizaba ese cine por ser muy violento muy buen cine pero con muchísima violencia no sé si recuerdas las películas o sea un a mí a quien me viene a la cabeza cuando hablamos de sam pekin pad claro vamos a ver cuando me viene a la cabeza cine violento reciente o que habla de violencia es tarantino evidentemente cuando hablamos de más clásicos y sobre todo si tenemos la referencia del oeste sam pekin pad efectivamente y con muchas películas del oeste y además otras que también que no lo son pero que también son violentas un gran director y que a mí también durante mucho tiempo de juventud me entusiasmo citas perros de paja que en este momento no puedo recordar si está dirigida por él yo diría que no pero en cualquier caso sí que voy a comentar que a lo mejor sí pero yo diría que no pero en cualquier caso lo que sí quiero comentar es que perros de paja a mí me cuando yo tenía 15 años o 16 años fue una película que me impresionó precisamente por la violencia por la violencia por lo crudo en una película que no se podía resistir realmente y esta idea de crudeza de violencia de algo que no se puede resistir que no se puede bueno en cualquier caso si los parámetros de violencia así que están muy dura muy cruda muy muy desabrida muy muy incómoda muy insoportable estrictamente y ahora recuerdo en esos términos y además bueno está bien traído porque porque permite la conexión con uno de los libros que hoy quiero que hoy quiero comentar que también bueno puede caracterizarse con estos adjetivos que acabo de comentar entonces bueno vamos por partes entonces como se cumple el año pensé ya desde el momento en el que murió no pensé hacer algunos programas dedicados a a su obra lo que ocurre es que ya se sabe quienes nos siguen saben que yo soy lento que no puedo no puedo así de un día para otro improvisar un programa monográfico dos o tres sobre un determinado autor entonces se van cociendo con tranquilidad y en este caso pues ha tardado un año en aparecer la primera emisión dedicada tras su muerte dedicada a Cormac McCarthy hoy traigo algunos libros pero quiero anticipar que a lo largo que a lo largo del año que viene del curso que viene quiero dedicar algún libro a perdón algún programa a libros de este género del western y con tres novelas en particular de una trilogía de Cormac McCarthy de las que ahora no voy a hablar muy conocidas con traslación al cine muchas de las novelas de McCarthy desea cual sea su género han sido objeto de traslación al cine todos los hermosos caballos en la frontera y ciudades de la llanura es la trilogía que se llama así trilogía de la frontera y voy a hablar de ella a lo largo del curso que viene junto a otros libros de otros autores yo creo que inspirados directa o indirectamente en la obra de McCarthy y que también se centra en ese género sin embargo hoy voy a centrarme fundamentalmente en lo que a mi juicio es la obra mayor de la novelística de McCarthy que es un libro espléndido una obra maestra que se llama meridianos de sangre lo que ocurre y enlazo también con algo que has comentado hace un momentito es que yo había traído a Cormac McCarthy aquí hace hace pues exactamente en octubre de 2015 en octubre de 2015 presenté dos libros en el mismo programa no es país para viejos y la carretera ambos también con una traducción cinematográfica además muy notable entonces además del recordatorio de ese programa de 2015 se ha publicado muy recientemente otra obra con la carretera esa novela como referencia muy recientemente es cuestión de hace un par de meses como mucho que me permite bueno recuperar también antes de entrar en meridiano de sangre recuperar algún comentario que me parece interesante de presentación a nuestros oyentes sobre precisamente esa novela la carretera se presentó como digo en todos los libros un libro en 2015 pero en otro formato que no tenía esta versión de youtube y por tanto creo que puede resultar primero por la oportunidad ahora diré cuáles las razones de oportunidad exactamente pero también porque bueno quienes nos siguen por esta vía no conocen mis entusiasta recomendación de esa novela y por tanto quiero aprovechar para traer para traer para traerla entonces mañana presento de entrada la carretera con mac macarcy en mondador y ahora contaré exactamente toda la trayectoria editorial del libro y en la reciente es esta monumental en todos los sentidos versión en cómic la carretera una adaptación de la novela de cormac macarcy aparece en su subtítulo por el dibujante francés manu larcenet yo no soy no ya un experto es que ni siquiera un especial interesado en el mundo del cómic y por tanto desconozco a este dibujante que al parecer tiene una una trayectoria ya prestigiosa en este ámbito el libro como se ve es un formato inmenso recomendaré muy grande muy grande muy poco manejable pero a la vez muy atractivo y es una ilustración gráfica muy 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 interesante como comentaré dentro de un ratito de la novela entonces bueno el poco texto que tiene el cómic está traducido por eva reyes de uña y el sello que lo publica como digo hace nada escasas semanas es el sello norma la carretera novela es genial fue premio pulitzer en 2006 en españa apareció un año después en 2007 en mondadori una editorial que hoy ya pertenece a penguin random house y con traducción del no exclusivo pero casi exclusivo traductor de cormac macarcy en nuestro país que es luis murillo fort un traductor de también consolidada trayectoria profesional y de extraordinario prestigio me pararé un ratito también dentro de un momentito para hablar de la para hablar de la traducción porque hay muchas cuestiones muy interesantes bueno la trama argumental básica estamos ante un mundo que podríamos llamar apocalíptico las ruinas de una civilización devastada después de lo que quizá se intuye pero no se menciona expresamente pudo haber sido un holocausto nuclear o una guerra total o quizá alguna otra catástrofe planetaria insisto que en el libro no se nos dan pistas exactas de qué fue lo que ocurrió se nos planta se nos planta se planta el lector en ese escenario pero sin dar explicaciones previas pues un padre y un hijo deambulan por ese territorio desolado devastado sin apenas rastro de vida en busca de una salvación que parece imposible de imaginar en ese contexto van con un carrito de supermercado en el que van haciendo acopio de las latas de comida de restos de alimento que encuentran entre los edificios de ruidos algunas mantas viejas para para protegerse prendas de ropa recogidas de aquí y de allá algunas herramientas muy rudimentarias que le sirven para la intendencia en el día a día y bueno caminan en un paraje como digo desolado caminan hacia el sur atravesando un espacio quemado calcinado realmente vacío de lo que quizá pudo haber sido algún día eeuu con la esperanza de hallar en ese en ese periplo a vestigios de alguna comunidad de hombres buenos que que bueno que mantengan viva la memoria de una de una sociedad bueno libre y feliz una sociedad previa a ese holocausto que a ti que 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 aparecen algunos atisos se vislumbra en el texto bueno episodios de la infancia ríos transparentes todo está contaminado en la actualidad ríos transparentes en las que truchas de cuerpos musculosos agitan las aletas en musgo fresco es decir recordatorio de un mundo en ese momento en el presente de la novela inexistente ciertos días felices en la playa fogonazos la sombra fugaz huidiza muy evanescente de una mujer una esposa y madre muerta la intuición de un amor olvidado entonces bueno caminan sin más en un paisaje mortecino gris entre árboles totalmente carbonizados absoluta ausencia de vida bueno un cierto recuerdo como decía las truchas de especies de especies animales que están totalmente borradas de la faz de la tierra el aire es irrespirable llevan permanentemente mascarillas fabricadas con telas burdas el hollín la ceniza cubren todo los restos de edificio el mobiliario las escasas construcciones que que permanecen de pie en pie digo lluvia permanente temblores de tierra horizonte siempre oscuro un escenario dantesco realmente aterrador no que 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 provoca una sensación de desesperanza no es un escenario hostil no y por ahí avanzan padre e hijo con miedo porque constantemente aparecen bandas de de saqueadores que que aparecen entre las sombras amenazantes también cubiertos de harapos demacrados mutilados dispuestos a cualquier cosa para conseguir un alimento que obviamente es muy valioso en aquella ausencia generalizada de vida fíjate y empiezo a introducir ya rasgos clásicos de marcarsi esta idea de la violencia no impera el canibalismo no un cuerpo joven y de ahí el miedo no el peligro de ese niño un cuerpo joven es una posibilidad de de comida sustanciosa no de calorías entonces bueno los supervivientes escasos que pudulan por la novela se despedazan por un resto de una lata de 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 judías o un frasco de zumo y bueno esta es la novela no que pese a tanta desolación pese a un panorama de muerte que se respira por doquier no pese a pese a que prácticamente cada página rezuma dolor sin sentido brutalidad barbarie sin embargo transmite o a mí al menos me ha transmitido un como un impulso vitalista y ahí está digamos la dimensión yo hablaría de una novela metafísica en realidad a mí me recuerda mucho me recordó en su momento sinceramente no lo he vuelto a leer desde desde que en su momento lo hice sí que he leído el cómico obviamente pero en su momento me recordaba a samuel beckett este sin sentido un beckett quizá más narrativo menos austero algo más optimista y en ese sentido metafísica porque bueno hay una reflexión acerca del sentido de la existencia la búsqueda de sentido esos personajes caminan por un mundo devastado en busca de algo que otorgue sentido a su existencia entonces bueno de beckett tiene también la idea del absurdo del silencio de la espera una novela a mi juicio formidable que habla pues eso del lugar que ocupa el ser humano en un mundo absurdo también el valor de la paternidad la relación padre hijo es muy notable tiene un peso sustancial en cierto modo una novela religiosa porque hay un no sé hay como en algún momento los personajes como manifiestan una como una especie de no sé cómo llamar la añoranza difusa de un dios no de al que rezan de un modo tembago no imploran no se sabe qué no entonces ahí esta vertiente de lo sagrado de lo espiritual no está esta esta vertiente de bueno vuelvo a insistir en el término fundamental no del sentido no de la búsqueda de sentido en nuestras existencias y ahí en la novela ya están a mi juicio muy claramente tres de los que para mí yo he leído muchos libros de cormac mccarthy no soy un experto pero he leído muchos a pesar de como digo de estas cargas terribles de violencia que obligan a casi no digo saltarme páginas porque yo no me la salto pero en cualquier caso a tener muchas cautelas cuando entras en determinados episodios ahí están tres para mí elementos de las novelas de mccarthy uno es la ambientación que siempre remite remite al western aunque estemos hablando de en otro espacio y otro tiempo sea un presente o sea un futuro distópico digamos no pero siempre está el western es decir grandes extensiones deshabitadas una naturaleza extrema feroz hostil los desiertos las fronteras el universo inclemente baldío luego hombres solitarios asociales con violencia como digo desmedida pioneros cowboys vagabundos prostitutas asesinos y siempre el despojamiento la herrancia la soledad por tanto este escenario trasladado a otro espacio y a otro tiempo está presente como veremos luego dentro un momentito al hablar de meridiano de sangre luego están los temas recurrentes la violencia la crueldad la ausencia de compasión no sé si tú has visto ha hablado de no es país para viejos y si es país para viejos fue el oscar que tiene el oscar de la vez consiguió en esa película precisamente es el mismo mundo no la violencia el mal el conflicto entre bien y el mal esa esa a veces fina línea línea divisoria entre entre la civilización y la barbarie no la lucha por la supervivencia en la búsqueda de sentido en la exploración los rincones más oscuros del alma humana no también la irrelevancia en el fondo y esto en la carretera está muy claro la irrelevancia de nuestro paso ligero por el mundo en el fondo no dejamos huella y luego el tercer rasgo que me parece muy interesante que está en la carretera también es la escritura está en la carretera está en como veremos en meridiano de sangre la escritura muy singular muy identificable el estilo muy austera la prosa muy concisa carente de retórica con una puntuación mínima es muy muy ahora hablaremos de ello con más detalle a propósito de meridiano de sangre pero es muy se subraya siempre la ausencia de comas muy notoria la ausencia de comas en en las obras de macarcy los diálogos cuando los hay cortantes lacónicos frases muy breves muy directas luego las precisión la precisión en las descripciones los detalles en los paisajes en los objetos y luego un lenguaje muy amplio un léxico muy amplio pero un lenguaje en cierto modo y será muy notorio en meridiano de sangre acaizante construcciones sintácticas muy sencillas sin desvíos sin sin digresiones sin apenas subordinadas diríamos sota caballo y rey entonces bueno esas tres características ambientación temas universales y austeridad estilística están también en la película porque hay película también de la carretera de la carretera claro de john hillcote el director la estrenada en 2009 que es una que por cierto no yo no había visto en su momento sí que la he visto hace dos o tres meses una bastante fiel traslación del espíritu del libro a la pantalla yo he leído críticas que bueno dicen que que no que hay en la película hay una inversión el tratamiento que se hace el texto en el texto de los dos principales frentes emocionales no la descripción del horror y de la violencia y por otro lado la relación más tierna más sensible el padre y el hijo yo no estoy de acuerdo a mí me parece que efectivamente la novela prevalece el espanto el pánico y hasta el miedo pero en la película están también esas dos además de manera muy equilibrada no está por un lado lo crudo y anticipo aviso para navegantes la película tiene escenas muy descarnadas de y nunca mejor dicho de cadáveres abandonados de individuos desnudos mutilados fantasmagóricos encerrados un poco gore encerrados en 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 sótanos siniestros en sótanos siniestros porque son utilizados esos cuerpos esos seres humanos vivos mutilados ya en algunos casos como reservas de reservas alimenticias para la gente que sobrevive malamente en el contexto entonces tenemos imágenes duras con rastros de sangre con vísceras etcétera con con unos seres casi espectrales con rostros macilentos y cuerpos demacrados hasta el punto y aquí sí claramente en mi caso por lo menos mi experiencia es que he tenido que abandonar la la separar la mirada de la pantalla porque no puedo resistir no he podido resistir alguna de estas imágenes duras pero por otro lado es también muy bonita y también un concienso absolutamente personal y subjetivo que es he sido incapaz de contener las lágrimas en algunos momentos de de una sensibilidad extraordinaria todo lo que tiene que ver con el trato del niño con su padre los cuidados la protección la ternura la atención la ayuda la vigilancia del adulto caminan ambos ya pero en efecto son los dos los que están participando de un proyecto como pero en realidad la preocupación fundamental del padre es que ese chico pueda recibir enseñanzas pueda recibir también ayuda material para él mismo cuando el propio padre falte que en ese escenario dantesco es probable en cualquier momento y no quiero destripar nada que pueda valerse por sí mismo entonces toda esta idea del afecto de la bondad de en una metáfora que aparece en la novela mantener vivo el fuego noble que está que arde en el alma del chico todo esto es está muy bien tratado en la película de manera equilibrada lo truculento pero a la vez también lo sensible a mí me parece una película muy muy interesante a la que contribuyen pues obviamente una interpretación magistral de ligo mortensen en el papel padre luego un estupendo y me imagino que su actuación ha debido ser muy difícil para mí un niño desde desconocido cody smith maxi que hace tiene 10 años y realmente el papel es muy complicado y lo hace muy convincente y luego hay apariciones menores pues por ejemplo charláis cerón que es la expo esposa del personaje principal esposa y madre del niño que aparecen los recuerdos fugaces más presentes en la película sin ser determinantes pero más presentes la película con más peso en la película que la novela bueno muy guapa como siempre y muy convincente también esos en esos flashbacks muy buena actriz y luego robert duval también que tiene una presencia muy común una especie de vagabundo que se encuentran por el por el camino bueno que aunque está en pantalla tres minutos demuestra lo excepcional actor que es gai pierce que bueno tiene una aparición en escasas también al final de una decena de planos pero bueno y sobre todo en la película lo que llama la atención extraordinariamente es un español javier aguirre sarove que es el director de fotografía en la película merece la pena exclusivamente desde el punto de vista formal ya no sólo sea por eso la fotografía espléndida inolvidable reflejando con una belleza estética un escenario gris ceniciento opresivo es en blanco y negro la película no hay este juego de bueno de de grisura independientemente que se surca de repente esas escenas de incendios terremotos explosiones la luz del sol ha desaparecido y por tanto el tono es muy 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 gris no estamos los paisajes árboles secos y a la vez escenas urbanas no con coches desventrados con calles repletas de escombros edificios de ruidos naves desiertas centros comerciales arrasados no las torres de luz desplomadas los cables eléctricos colgando por todas partes etcétera de manera que ya solamente en esa dimensión puramente fotográfica la película es excelente no y luego también es muy interesante la música que luego cuando hablemos de la de la recomendación musical de hoy va a estar evidentemente extraída de la banda sonora la banda sonora hace un músico que a mí me gusta mucho nick cave australiano músico genial y por cierto quiero decir que que desde este lunes pasado desde hace un par de días y también los dos próximos lunes hasta acabar hasta acabar el mes de junio las tres últimas emisiones de buscando leones en las nubes y otro espacio aquí van a estar dedicadas están siendo dedicadas porque ya hemos empezado el lunes a nick cave músico australiano de tal manera que bueno no no sé no yo yo recomiendo a los oyentes que vean la película al margen de leer la novela y de paso también que vean los programas de buscando leones en las nubes pero bueno y quiero cerrar la triple los programas de todos los libros un libro porque porque sí porque también están muy bien estos programas entonces cierro la triple recomendación de la carretera con con el cómic el cómic es espléndido como digo aquí sí que la paleta de colores es muy reducida está bien en color pero fundamentalmente se juega con un gris solo excepcionalmente y de manera muy leve coloreado con algunos atisbos pues por ejemplo para ahí no sé si se percibe de un cierto tono claro pero para para reforzar la idea de dramatismo en algunos casos prescindiendo casi totalmente del texto podríamos decir que el cómic ilustra el silencio solamente hay diálogos muy 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 breves son onomatopeyas a veces de una sola letra resoplidos una h o con dos letras h r o con tres letras m h r dice algún persona dice para expresar con esas con esas onomatopeyas estados de ánimo y con fidelidad también transcribe a la perfección en la atmósfera de desolación de oscuridad de desesperanza de brutalidad también porque hay escenas representadas muy crudamente y es capaz el cómic de trasladar al lector simultáneamente sobrecogido por un lado y emocionado por otro es decir aterrado y conmovido la experiencia salvaje esa odisea de dimensión mítica del padre y el hijo enfrentados a ese a ese fin del mundo pavoroso y violento pero a la vez la otra dimensión a otra vertiente de ternura de sensibilidad de emoción del trato entre entre el padre y el hijo y esto modo de preámbulo ya se ya me conocen quienes me conocen pero bueno la novela digamos más famosa no y quizás y más premiada es esta no la carretera por esta recibió sí porque ha tenido las dos no a ser más recientes la carretera y el no es país para viejo al tener esa esa repercusión cinematográfica que siempre llega más quizá que la literatura no pues sí quizá casi todo el mundo a la pueda recordar pero he dicho en la trilogía de la frontera todos los caballos hermosos o bellos no y esto también la gente la conoce porque ahí estuvo penélope cruz en su en su dimensión cinematográfica cuando se sabe para que es una película de hace mucho mucho más tiempo la que pasa por ser la obra maestra de de cormac mccarthy es merián de sangre publicada en año 85 en su país en españa apareció en 2001 en el seno de de la clásica editorial debate no se puede encontrar el libro nada más que en librerías de viejo y a precios el libro en esa edición me refiero precios desmesurados la editorial debate hoy ya forma parte del grupo penguin random house sabes que planeta y penguin random house se reparten prácticamente más allá de algunas editoriales independientes que sobreviven y que incluso se atreven a nacer digamos pero el mercado editorial español en un porcentaje muy alto se reparten entre esos dos grandes grupos y penguin random house entre otras editoriales preexistentes absorbió debate y absorbió también montador y porque mi edición es de de cormac mccarthy la el meriano de sangre es de montador y es de año 2007 en montador y también como digo está en penguin random house y la traducción es también de como decía luis murillo fort entonces bueno quiero hacer eso que anticipaba ese comentario sobre la traducción porque buscando información sobre el libro me encontrado con un artículo estupendo una entrevista en realidad que michael scott doyle de la universidad de carolina del norte hizo precisamente a luis murillo fort al traductor en el año 2008 publicada en el año 2010 esa entrevista en una revista sobre traducción trans ese trans hace referencia no a cambios de género sin sexo sino a la traducción la traslación y ahí murillo en esa entrevista con un entrevistador muy muy agudo muy perspicaz muy buen conocedor de su obra comenta las dificultades de la traducción de dos libros satri que es otra obra maestra que si tengo tiempo el año que viene a lo mejor la traigo también y este meriano de sangre que protagoniza el espacio fíjate y quiero traerla a los a los oyentes por varias cosas también por esta mención de aviso para navegantes para que se bueno que se decida adentrarse en estas novelas sepa que se va a encontrar pero también sobre estas cosas que tanto me gustan y que han salido otras han salido otras veces aquí no que son las curiosidades acerca de la traducción anécdotas que no son sólo anecdóticas sino que también son reveladoras acerca del trabajo del traductor las dificultades que tiene y que le y hacernos reflexionar acerca de qué leemos cuando leemos una traducción realmente es decir casi siempre porque salvo algunos privilegiados lectores que sean capaces de leer todo en su idioma original el resto nos vemos abocados a leer traducciones y hay la importancia de la énfasis que yo pongo siempre en si el traductor hace bien su trabajo no lo hace murillo lo hace pero bueno lo que quiero comentar como primera curiosidad es que en esa entrevista califica luís murillo su traducción de estas dos novelas como una agradable tortura lo cual ya es indicativo agradable porque disfruta de su trabajo y la literatura de macarcy es espléndida pero a la vez las dificultades con las que se encuentra luego también se le pregunta en la entrevista acerca de la desmedida violencia que en el verbo que utilizado hace un rato inunda ríos de sangre inunda su y murillo en esa pregunta responde jocoso y dice que cuando cuando en su trayectoria profesional se ha enfrentado a cosas así nunca había ocurrido algo similar a coro macarcy dice que nunca se encontró con unos escenarios y una temática tan negativos crudos y repugnantes son los adjetivos y dice con broma bueno en meridiano de sangre en realidad lo único que tuve que hacer fue comprarme un delantal para que no me salpicara la sangre y por tanto insisto que sirva como aviso para navegantes porque la crudeza de determinadas pasajes determinados pasajes determinados escenas es exactamente muy duro comenta en ese en ese análisis de la de su traducción la dificultad de traducir a esta esta precisión este detalle de corma macarcy en las descripciones en los paisajes en las plantas en los animales voy a leer un pequeño párrafo para que ya traducido obviamente para que el posible lector se haga una idea de qué es lo que se va a encontrar pequeños búhos que se agazapaban en silencio y cambiaban el peso de pata y también tarántulas y solpugas y vinagrones y las crueles migales y lagartos de collar con la boca negra del chouchou mortales para el hombre y pequeños basiliscos del desierto que evacúan sangre por los ojos y pequeñas víboras de las arenas parecidas a deidades agradables silenciosas e iguales en lledad como en babilonia descripción de los animales como ves con una terminología un léxico muy particular ahora hablaremos del léxico pero esa minuciosidad también está en los detalles en los objetos en las armas es una novela del oeste ahora hablaremos y por tanto hay armas muchas armas comenta murillo lo difícil que es traducir en ese tipo de detalles macarcy al parecer era un hombre muy meticuloso en los asuntos técnicos y por tanto murillo cuando tiene que describir todos los detalles con los que describe cada uno de las de las de los aspectos de un colt de un rifle claro se vuelve loco entonces se cuenta en esa entrevista muy ilustrativa como consulta con un experto de una revista de armas en españa y a partir de ahí cada vez que sale un arma en alguno de los libros que tiene que traducir le llama para que le dé su opinión fundada luego también la idea del lenguaje del libro que es un acaizante como se puede haber deducido ya de este texto que he visto en la numeración de animales de tal manera que bueno yo lo confieso no tienes que estar consultando el diccionario cada cierto tiempo y esto lo mejor para un lector pueda resultar un obstáculo que diga bueno aquí no me meto de ninguna manera ya anticipo métete porque el resultado final es glorioso en definitiva entonces bueno él cuenta murillo también es muy interesante como dice pondré el caso de una palabra que no sabía cómo traducir no estaba seguro de si era antigua o no pero en cualquier caso no es una palabra de uso corriente después de consultar y ver qué era qué era exactamente en inglés encontré una palabra antigua o anticuada y muy poco utilizada en castellano candilejo candilejo es una especie de candil es decir un tipo de lámpara y tiene que ver también con las candilejas que son las luces que hay en los teatros entonces pensé y habla murillo slat lamp para un angloparlante medio no es una palabra muy corriente por lo tanto yo tengo que utilizar otra palabra que tampoco sea corriente en castellano en español entonces encontré esta que yo no utilizo como muchas personas en inglés no utilizaría normalmente slat lamp me pareció que era una buena solución cuando el lector de la traducción en español encuentre esa palabra pueden pasar varias cosas una que sea lector curioso y diga candilejo qué será esto y que la busque en el mencionario otra posibilidad es que adivine cuál es el significado por el contexto de la frase entiende que puede ser aunque no sepa exactamente en qué consiste en candilejo o en su caso un slat lamp pero por el contexto adivina qué tipo de lámpara es y no le importa saber más y luego habrá otro tipo de lector que no conocerá la palabra y que le importará tres pitos seguir siendo ignorante con respecto a ella avanzando bueno eso ya es prueba de la complejidad que supone una traducción en la que a veces no caemos cada palabra y sobre todo cuando el léxico originario del autor que estás traduciendo es muy amplio muy rico muy arcaizante todavía más difícil pero cualquier palabra qué palabra utilizas cuáles son las resonancias que la traducción al castellano tiene esa palabra en un lector contemporáneo nos valen esas resonancias o tenemos que irnos a las resonancias que tendría la palabra en el siglo 19 si el origen la novela la historia se desenvuelve como es el caso de meridiano de sangre un último ejemplo propósito de la traducción y entro en el libro ya en la entrada en las citas iniciales del libro en una de las citas iniciales se utiliza un término es calpar es calpar que no es calpar empezando en es calpar que no está recogido en el diccionario de la academia el verbo es una castellanización parece una faena del campo no 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 fíjate es una castellanización que hace el traductor del verbo esto es calp es calp literalmente en inglés es arrancar la cabellera y entonces estamos hablando de un mundo de conflicto la frontera las guerras los colonos méxico eeuu texas los indígenas y se arranca en caballo en un libro violento crudo y descarnado se arrancan cabelleras por doquier entonces fundamental opción del traductor es calpar crear el verbo crear el el inventar el verbo calpar simplemente como indicio obviamente uno llega a calpar y lo primero que hace es o se ha pasado la vida arrancando cabelleras o en caso contrario debe buscarlo en algún sitio entonces lo vas a buscar al diccionario y no lo encuentras entonces empiezas a indagar bueno muy interesante como ves para mi juicio por lo menos todo ese tipo de reflexiones a las que se abre solamente el lenguaje quiero también comentar la decía para cerrar cierro ahora la traducción la ausencia de comas que adelantaba hace un rato entonces dice murillo macarcy escribe prácticamente sin comas va acumulando frases separadas y esto lo notas no hace falta que te lo diga murillo tú estás leyendo y te das cuenta entre otras razones por algo que sí que dice murillo es que en un momento determinado conviene respirar y claro no te deja entonces dice va acumulando perdón que digo que conviene conviene es conveniente sobre todo un libro que tiene cerca de 500 páginas entonces bueno puedes permitirte el lujo de leerlo entonces dice va acumulando habla de macarcy frases separadas por un and hizo esto and hizo esto otro and hizo lo otro y dice murillo yo siempre he procurado respetar ese ritmo un poco hipnótico que es tan característico de este autor lo que ocurre es que como en español las frases son más largas cuando uno lee mentalmente una parrafada de macarcy en versión española necesita inventarse de vez en cuando una coma porque si no se asfixia se queda sin se queda sin ahí si tampoco dice con con humor murillo tampoco se trata de ir matando lectores claro porque hay pocos así que yo no no intenté dulcificar el texto a base de ponerle comas sino que quise mantener esa manera de puntuar para mí tan rara de macarcy y de vez en cuando sólo muy de vez en cuando introducía una coma si como lector me parecía que era necesario añadir algo para tomar un respiro bueno interesante no interesante de nuevo este juego traductores se decía en italiano no traductores traditore traductor traidor claro se ha inventado las comas esto no está en macarcy que quiere decir traducir bueno es muy interesante estas reflexiones saldrán más veces porque a mí libros que hablan sobre la traducción me interesan y por tanto traeré aquí alguna vez más ya he traído alguno no la impostora de nuria barrios hace unos meses hace años que hablaba precisamente de manera monográfica sobre la labor de traducción bueno hechas esas digamos estos preliminares entramos en meridiano de sangre una novela en el argumento de meridiano de sangre sí una obra una obra realmente inclasificable argumentalmente también está caballo del western tiene muestra evidentemente pero también hay punto de relato histórico hay también esto metafísico esta reflexión no explícita pero sí digamos subterránea acerca del sentido de la vida la naturaleza humana etcétera un crítico yo he leído de algún lado nos habla de la novela como una novela en la que todo parece suceder pero en realidad no pasa nada un grupo de hombres cabalga un tiempo acampa un tiempo filosofa un tiempo mata un tiempo mata un tiempo no que mata el tiempo sino que mata asesina durante un tiempo entonces bueno ahí está un resumen perfecto no pasa nada en realidad ahora si tuviéramos que reconducirlo a una línea argumental más o menos convencional tenemos un chico un chico sin nombre de kit en el original murillo lo traduce como el chaval en todo momento lo conocemos con apenas 14 años estamos en 1833 bueno estamos no nace en 1833 lo conocemos 14 años después en tennessee la madre muere en el parto el padre leñador no tiene peso en su vida de una hermana perdida en alguna parte a la que tampoco conocemos a esa edad a esos 14 años abandona su casa y se entrega a una existencia errática tortuosa llena de vicisitudes violentas viaja de un lado a otro se curten innumerables peleas acumula cicatrices llega a estar al borde de la muerte encadena diferentes ocupaciones deambula de un lado a otro de del país sobre todo llega a estar en un momento determinado en acot coches que es un llegó a ser el capital de una república efímera fridonia el primer intento de separación de méxico por parte de colonos anglosajones de texas y situada sobre todo que es donde se mueven en esa región que es el centro del conflicto que es el momento entre méxico y eeuu a partir de ahí siempre fronteriza estaba pensando también en los país para viejos también era la frontera no lo que aparecía siempre de la frontera no claro y fíjate que en la carretera no siendo ese escenario y no siendo ese tiempo es el escenario es iluminado no sabemos eeuu pero tiene este juego también de límites no de y bueno y cuando las novelas son abiertamente fronterizas insisto la trilogía de la que hablaré aquí el año que viene es la trilogía de la frontera si es un lugar muy interesante no muy interesante por la época histórica por la llegada de los colonos por todo lo que supone la devastación de la cultura y de las vidas de los indios por todo este juego también fronterizo digamos desde el punto de vista teórico entre lo salvaje y la civilización hemos hablado aquí de 50.000 veces de esto liberty balance en el fondo también era este asunto bueno entonces bueno un lugar de confluencia entre entre americanos europeos blancos mexicanos ya independizados de españa y sobre todo los pobladores indios originarios el chico forma parte llega a formar parte de las tropas irregulares de para el exterminio de los de los indios que se crearon en la época sobrevive a una matanza terrible que se nos cuenta con todo lujo de detalles perpetrada por los comanches lo arrestan lo arrestan en chihuahua por condición de forajido y lograron huir alistándose en un grupo de existencia histórica comprobada siniestro grupo de glanton un personaje de existencia real que fue jefe de una fuerza paramilitar contratada por los líderes regionales mexicanos para proteger a los ciudadanos de los apaches para incentivar esta seguridad privada también se está seguridad privada no existe esa figura también claro lo que ocurre es que estamos hablando de hace 100 años y la violencia campaba sus anchas entonces claro por ejemplo para para captar digamos miembros de esas bandas paramilitares las recompensas eran por ejemplo 100 dólares por cada cabellera que arrancara entonces claro ahí ya tenemos dibujado el panorama bueno con este siniestro glanton se encamina a una sucesión de expediciones criminales que encadenan bueno de todo asesinato de indios inocentes habitantes de el pueblo atraviesan y lo dejan desolado en todos los sentidos materialmente y humanamente soldados mexicanos un rastro dejando a su paso de robos violaciones incendios devastación absoluta una orgía realmente de aniquilación de matanzas de torturas de asesinatos y sangres me dirán nuestros oyentes no te puede gustar esto pero es genial es insisto muy duro hay momentos en que no resistes imposible pero pero bueno lo que hay detrás el léxico la literatura la narración poderosísimo durante más de 400 páginas mccarthy nos lleva durante tres décadas hasta 1878 más o menos con elipsis obvias obviamente a deambular por con el personaje por estas regiones del sudoeste norteamericano viviendo situaciones de este de este calibre la banda se nos presenta con un elenco de miembros a cual más espeluznante hay todo bien que es un asesino algo menos espeluznante que los compañeros de matanzas no tiene orejas y lleva grabadas a fuego en la frente las letras ht y luego entre los ojos a la letra a la etra f jorses freymaker ladrón de caballos y buscalíos hay un ex sacerdote toibin que bueno que todavía guarda algún resquicio de humanidad pero forma parte de esa banda de desalmados el capitán white fanático de delirios supremacistas está david brown que se adorna con un terrorífico collar de orejas orejas que despelleja cuando a cada uno de los cadáveres con los que acaban hay dos john jackson uno blanco y otro negro que también son fuentes de conflicto y al mando de todos ellos la creación literaria inolvidable antológica un individuo de influencia de peso de pozo diríamos también sobrenatural magnetismo carismático un liderazgo espiritual el juez holden es el personaje principal del libro un individuo enigmático perturbador una creación literaria inolvidable realmente por muchas cosas pero su despiadada crueldad una violencia desmedida la moralidad absoluta depravación frialdad ambición pero a la vez es una especie de santón con reflexiones filosóficas culto muy refinado en su cultura muy inteligente y fíjate hay un estudio también ya canónico de harold bloom harold bloom es aquel crítico literario referente hace unos años referente en todos los ámbitos que tienen que ver con digamos el canon de lo que es la literatura ortodoxa consagrada consagrada consabida hay un estudio sobre este libro lo incluye como una de las grandes novelas de la literatura norteamericana equipara a su autor a melville o a folder y dice sobre el juez holden el juez es el libro y el juez es salvo mobidic la aparición más monstruosa de toda la literatura estadounidense el juez es la violencia encarnada es un personaje de una de una de un magnetismo como decía no de una irradiación extraordinaria muy desagradable en muchas ocasiones y anticipo que se quiere se quiere se lleva que se lleva queriendo décadas hacer una película sobre este asunto parece que ahora no se ha hecho no se ha hecho pero parece que ahora se va a hacer ahora hablaremos un al final un poco tiempo un poco de la de dónde están digamos ya el germen de una posible la caracterización física del juez es portentosa además de aterradora cráneo rapado calvo como un huevo se nos dice sin rastro de barba ni 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 siquiera en las cejas ni las pestañas no tiene pelos armado con un rifle un rifle engastado en plata y que lleva una leyenda eting arcadia ego es una mención a las bucólicas de de virgilio el significado literal es y en la arcadia yo pero hay un significado metafórico que es comúnmente interpretado como en la arcadia el paraíso feliz también yo la muerte reino y ese es el mensaje en la arcadia el mundo feliz yo la muerte el mal estoy es un albino de 22 metros de altura y 150 kilos de peso nunca duerme baila toca el violín con arte domina cinco idiomas se maneja con su altura en múltiples ciencias mata sin remordimientos viola y asesina a niños pequeños cree y dice omnipotente que nunca va a morir yo leyéndolo he tenido presente alguien coronel kurz de yo estaba pensando en marlon brandon sería el actor claro esta cosa de gigantesca no de corpulento y además en cierto modo como de una como de ídolo primitivo si es inevitable incluso orson wells está presente estaba pensando en otro actor que murió no hace demasiado tiempo y este que estaba es que no me recuerdo el nombre antes de cinco minutos antes de que el diablo sepa que has muerto así el rubito pero es también sería estaba pensando también en él si a mí me lo ha recordado en todo momento no bueno es un personaje que que es expiriano también en cierto sentido no porque porque encarna ciertos no sé si llamarlo valores no pero ciertas ciertas ideas no temas clásicos no la ambición desmedida la traición la violencia el poder la inmoralidad la tragedia bueno a la base del desarrollo argumental de la novela es el relato crudo de la interminable sucesión de tropelías que comete esta esta jauría salvaje sin embargo fíjate el tratamiento literario de la violencia no está no parece de un corada no parece justificada no parece explicada simplemente se muestra brutalidad despiadada convertida en arte terrorífico por la vez deslumbrando entonces masacres constantes linchamientos feroces evisceraciones arrancamientos de cueros cabelludos heridas sangrientas mutilaciones pero no hay una glorificación como podría parecerse no de la violencia pero tampoco hay una justificación simplemente hay una voluntad de plasmarla con toda su aspereza con toda su complejidad sin sin como digo sin sin disimularla no cada acto de violencia parece descrito con realismo muy crudo muy despiadado como manifestaciones y ese es el si podemos hablar así del mensaje no manifestaciones de una fuerza destructiva primordial que parece que es inherente al hombre más allá de cualquier sentido de ética y moralidad no hay un mensaje moralizando ni tampoco hay un mensaje que enaltece la violencia ahí nos ponen delante de la vista una dimensión de nuestra naturaleza más presente en algunas personas que en otras afortunadamente que es esto esta oscuridad de la naturaleza más son las zonas más sombrías de nuestra de nuestra de nuestra naturaleza como digo este carol brun dice no es sólo el western definitivo el libro es la dramatización oscura definitiva de la violencia nuevamente no veo a nadie superándolo en ese sentido ese es el problema que yo creo que han tenido los diferentes aspirantes a trasladar esto al cine porque no es país para viejos es extraordinariamente violenta bueno barden lo bordaba también no hemos dicho barden pero quizás barden no lo guardaba es barden claro ese personaje oscuro ese lento totalmente pero frío pero activas frío claro sí 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 bueno entonces aquí tenemos trayectoria ridley scott el clín eastwood tommy lee jones james franco terence malik nombres importantes en la dirección cinematográfica intentaron desde que se publicó el libro en el 85 intentaron llevar a la pantalla sin embargo sin éxito sin éxito habiendo abandonado por motivos que no desconozco no sé si por esta razón de lo complicado que es plasmar tanta 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 desmesura tanta tantos episodios cruentos pero parece que en 2025 va a salir por fin la adaptación cinematográfica y el director va a ser el mismo que el de la carretera john hill coat al parecer en una producción que va a llevar a cabo un hijo de macarcy francis entonces bueno ahí queda estaremos atentos si quiero resaltar ya para terminar aspectos importantes del libro que ya en cierto modo nos había apuntado el paisaje la naturaleza fundamental y cuando hablamos del oeste macarcy plasma el oeste porque tenemos bueno un paisaje desértico pero pese a ser desértico sensación de claustrofobia muy denso que en cierto modo es un correlato material físico de la violencia de la brutalidad de la condición humana no el sol abrasador el tiempo el clima sol abrasador los vientos polvorientos las tormentas de arena pero también las tempestades de nieve que con un valor metafórico por las metáforas están permanentemente el libro está impregnado de metáforas esa 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 ese carácter la insignificancia del hombre frente a frente a fuerzas insuperables hay esa vertiente también de novela histórica que es interesante porque prácticamente todos los episodios tienen su han existido realmente no recreo recrean así sucesos que ocurrieron exactamente en la frontera entre eeuu y méxico en en el siglo 19 la mitad del si está la expansión hacia el oeste y sobre todo nos muestra claro una vertiente que no es tan habitual incluso en el western cinematográfico tenemos estaba cosa un poco la más convencional quizás sea hasta los colonos entusiastas no arriesgados valientes que atravesan el continente movidos por un espíritu de aventura no el ansia de libertad con aspiraciones eso estaba en liberty balance de civilización no de búsqueda de oportunidades aquí no hay nada de esto aquí tenemos la codicia la ambición la voluntad de dominio de ferocidad de violencia de desprecio de la ley de fuerza bruta de destrucción de venganza de exterminio absoluto de los pueblos indígenas de de aniquilación de la cultura de las tradiciones de las formas de vida también de la naturaleza hay un episodio demoledor absolutamente de la matanza salvaje de búfalos está también todo este juego histórico político de texas territorio que era de méxico y que eeuu se lo apropia pero no sólo texas porque están también los estados circundantes california nevada oklahoma cansas etcétera y bueno en definitiva bueno también dentro de las metáforas resaltarlo del meridiano de sangre meridiano de sangre del título es indicativo meridiano es el punto de inflexión a partir del cual ya no hay retorno en el que la violencia ya se vuelve insoportable se vuelve omnipresente abrumador y de sangre que evidentemente lo que hay en el libro es un gran charco de sangre el libro podría ser definido así un gran charco de sangre que aflora en las cuatro cien en casi todas de las cuatro cientos y pico páginas que tienen bueno pese a ello extraordinariamente recomendable cualquiera de las propuestas de hoy las tres librescas la carretera y novela la carretera cómic y meridiano de sangre también novela y la cinematográfica por ahora la carretera cinematográfica la película esperando aunque no sé si nos vamos a atrever a verla meridiano de sangre cuando el actor era philly seymour hoffman así hubiera podido hacer un buen papel yo creo muy buen actor bueno tenemos tiempo para un minuto de fragmento no sé si hay un minuto de fragmento prefieres que nos vayamos ya directamente con la música bueno no sé yo tengo el fragmento que voy a dejar en el blog es más largo puedo intentar acortarlo no sé si para un minuto en cualquier caso así que aviso a todos los que les puede interesar que elegir un fragmento digamos amable del libro el libro me refiero a meridiano de sangre y enseguida ya nos ponen ese fragmento alberto pero antes si te parece nos presenta hacer la canción y así ya concluimos ya nuestro diálogo el fragmento es un el fragmento es un un pasaje un capítulo el cuarto capítulo del libro bellísimo aunque aunque acaba en una masacre de una extraordinaria ferocidad que no voy a mostrar es una expedición del grupo de soldados entre comillas desarrapados y luego la música es el tema principal de la película de la carretera el título del tema de la pieza se llama de road como la carretera interpretada por como el resto de la banda sonora por nick keith nick keith y warren ellis que son los dos colaboradores legendarios de un grupo nick keith and the bad seeds que que pueden seguirse de esta semana sin buscándole a nuestras personas estupendo pues nos quedamos ya contigo alberto muchísimas gracias y hasta la semana que viene el viento supló durante toda la noche y el polvo finísimo les ponía los dientes de punta arena en todas partes arenilla en todo lo que comían y por la mañana un sol color de orina asomó le gañoso entre los lienzos de polvo a un mundo turno y sin accidentes los animales flaqueaban decidieron detenerse y montar un campamento sin leña y sin agua y los maltrechos ponis gimotearon acurrucados como perros aquella noche atravesaron una región salvaje y eléctrica en donde extrañas formas blandas de fuego azul corrierían por el metal de los arreos y las ruedas de los carros giraban como aros de fuego y pequeñas formas de luz azul pálido iban a posarse en las orejas de los caballos y en las barbas de los hombres toda la noche fusilazos sin origen visible temblaron en el oeste más allá de las masas de cumbres convirtiendo un azulado día la noche del desierto lejano las montañas en el repentino horizonte negras y vívidas y ceñudas como un paisaje de un orden distinto cuya verdadera geología no era la piedra sino el miedo la tormenta se acercó por el suroeste y los relámpagos iluminaron el desierto su alrededor azul y árido grandes extensiones estruendosas surgidas de la noche absoluta como un reino diabólico invocado de repente o tierra suplantada que no dejaría rastro ni humo ni ruina llegado el día como no los deja una pesadilla se detuvieron en la oscuridad para dejar descansar a los animales y varios hombres metieron sus armas en los carros por miedo a atraer los relámpagos y uno que se llamaba hayward dijo una oración pidiendo lluvia oro así dios todopoderoso si eso no se aparta demasiado de tus designios eternos que te parece si nos envías un poquito de lluvia con el punto de vista muy clara de todos los animales y el mundo que se llamaba y el